. El y yo lasco en el beat. Yo cojo mi cachimba y me pongo ciego, solo de pensar en ti, tú sabes. Yo cojo mi cachimba y me pongo ciego, ciego de pensar en ti. Yo cojo mi cachimba y me pongo ciego, ciego, solo de pensar en ti. Yo cojo mi cachimba y me pongo ciego, ciego, solo de pensar en ti. ¿Por qué contigo no sale la cuenta? Está conmigo, te habla, comete y lo que se le gana, La cintura suelta, porque el cine era una rebullete. Dígame, no empecé a teca' to' las cuarenta. Me pongo to' la luna, gota' y tatu' vente. Tú vas a conseguir que pierdas la cabeza. Así que pa' la hora yo te sé quererte. Llamo, 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 le doy a esta gitana. Llamo, 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 que me rechazan. Llamo, 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 que me rechazan. Llamo, 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 que me rechazan. No fumes más, no fumes más. Eso no te pega lo tuyo, baila ya que no fumes más. No fumes más, eres muguita, me amoño y delantas. No fumes más, no fumes más. Eso no te pega lo tuyo, baila ya que no fumes más. No fumes más, eres muguita, me amoño y delantas. Sacala, 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 baila. No te pienses más. Sacala, 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 baila. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Tú que eres loca, a mí me gusta, tú que eres morena, tú que eres morena. Tú tienes lo que a mí me gusta, se cae y decorar mi labio carajo. Tú tienes lo que a mí me gusta, tu cara mojona, tu color modelo. Tienes lo que a mí me gusta, se cae y decorar mi labio carajo. Yo caigo mi cachima y me pongo ciego, ciego, solo de pensar en ti. Yo pongo mi cachima y me pongo ciego, ciego, solo de pensar en ti. Y a mí me cuesta lo que cuesta ser a mí, no te va claro desde el primer día. Te quiero pa' toda vida. El terror me deja y yo paso, por eso me hace caso. El terror me deja y yo paso, por eso me hace caso. Yo vivo para tu vida. No hablas, no hablas, no hablas. Yo vivo para tu vida. No sé, no sé. Y coge la cachima y siéntate frente. Tú no sé, a mí no me pregusta, ven tú. Cogge la cachima y siéntate frente. Tú no sé, a mí no me pregusta, ven tú. Oye, ya está bien. Tú con él las elecciones. Chapi, chapi, chapi. Lo que le gusta menea. Chapi, chapi. Así que tú me gusta más. Chapi, chapi. ¿Por qué me hace de rabia? Ponte y mueve ese culo pa' atrás. Chapi, chapi. Lo que le gusta menea. Chapi, chapi. Así que tú me gusta más. Chapi, chapi. ¿Por qué me hace de rabia? Chapi, chapi. Yo cojo mi cachima y me pongo ciego, ciego. Solo de pensar en ti. Yo cojo mi cachima y me pongo ciego, ciego. Solo de pensar en ti. Yo cojo mi cachima y me pongo ciego, ciego. Solo de pensar en ti. Yo cojo mi cachima y me pongo ciego, ciego. Solo de pensar en ti. ¡No fuimos cachima! A mí me gusta cómo mueve ese culito. Muevelo, muevelo. Pero muevelo, muevelo. Muevelo, muevelo. Y a mí me gusta como moja ese culito Se acabó lo que se daba